Buenas noches, señor público. Para mí es un honor estar acá teniendo ustedes, pensionistas, agradeciendo a Integra, porque nos da la oportunidad a todos aquellos aficionados como yo, que soy un aficionado, y hago la invitación a todos ustedes para que el próximo año también se integren a este grupo que nos presentamos acá para tratar de dictar con canciones de recuerdo. Se protege con mucho gusto la canción de Angustia. Angustia, de no tenerte aquí, nostalgia, de no tenerte aquí, Angustia, de no desarte más, tormento, de no tener tu amor, Nunca podré olvidar Nuestras noches junto al mar Contigo se fue toda ilusión Angustia, de no tenerte aquí, Creo que muchos recuerdan esta canción, al menos porque ya estamos por la base 7, creo que nos trae muchos recuerdos. Angustia, de no tenerte aquí, Ahora podré olvidar Nuestras noches junto al mar Nuestras noches junto al mar Con la ganadora, com la tristeza, com la iglesia, 1990, Ahora podré olvidar Now nuestros papás,